Información en vivo desde Ayacucho, obreros de construcción civil se pelean en plena calle por obra de remodelación de estadio. Un indignante hecho sucedió en las calles del distrito de San Juan Bautista de la provincia de Huamanga, cuando dos grupos de trabajadores de construcción civil se enfrentaron en una batalla campal a plena luz del día. Como si se tratara de dos bandas delincuenciales, en las imágenes registradas por los vecinos de la zona, se puede observar que los sujetos se lanzan piedras y palos e incluso se habla de que algunos cargaban machetes y demás armas. Esto se dio en medio de la adjudicación de la obra de construcción de las nuevas instalaciones del Estadio de las Américas, que cuenta con un presupuesto de alrededor de 5 millones de soles y que será ejecutado por el gobierno regional de Ayacucho por administración directa. Sin embargo, la población se mostró preocupada, ya que en medio de estas peleas se pone en riesgo la integridad de los vecinos de las calles del distrito, por lo que pidieron la pronta intervención de las autoridades competentes, informó Leonardo Ripas Quequesana para Éxitos a Perú en Ayacucho 97.3 FM, la voz de los que no tienen voz.